El lector de Julio Verne es tal vez antes que nada una novela de aventuras. Una novela de aventuras que además parte de un esquema clásico en el género. Nino tiene nueve años en 1947, es hijo de un guardia civil. Vive en la casa cuartel de Fuensanta de Martos, un pueblo de la Sierra Sur de Jaén, en una época terrible. Nino en 1947 conoce a un hombre que le cambiará la vida, Pepe el portugués, una especie de Lon John Silver con dos piernas y sin ningún loro en el hombro. Y casi enseguida entra en contacto con una mujer muy especial, Doña Elena, una maestra retirada que vive en un cortijo en el monte, en un cortijo en el monte, donde tiene una biblioteca pequeña y clandestina casi. Los libros de Doña Elena y la amistad de Pepe el portugués convertirán a Nino en un niño diferente y le formarán como una persona distinta de la que estaba destinada a ser. Esta es la historia de un niño que leyendo libros de Julio Verne aprendió cuál era la realidad de la España rural de finales de los años 40. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video